A diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver históricamente, la actual campaña presidencial y congresual está muy pasiva en cuanto a proselitismo. Y según expertos en política, esto se debe a una serie de factores que han marcado el sistema partidario. Nuestra periodista Wendy Hill está en directo, nos presenta diferentes reacciones desde el Congreso. Adelante, Wendy. Buenas tardes. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes. La política ha dado un giro en materia de estrategia de comunicación y de marketing y esto es precisamente lo que hace que se vea una diferencia entre campañas pasadas y la actual. Para politólogos, la República Dominicana pasó de un ciclo a otro en el que la tecnología es la principal herramienta para el marketing político, pues resulta más económico y llega más a las personas. Incluso se está haciendo uso de campaña sucia desde las redes. Tanto del gobierno hacia la oposición como desde la oposición hacia el gobierno. Entonces, las redes tienen la capacidad de invisibilizar la contienda, la fuerza con que se están enfrentando los candidatos. Se ve muy poca publicidad de los candidatos a senadores y diputados. En algunas provincias y circuncriciones la publicidad es casi nula. Nula en los medios de comunicación, nula en las vallas, nula en afiches, pero sobre todo nula en actividades de masas. En las pasadas elecciones eran comunes las marchas caravanas, los mano a mano, casa por casa candidatos se daba a conocer, así como sus propuestas de campaña. Sin embargo, esta práctica ha mermado de una forma significativa. A nivel congresual se nota aún más lenta, porque en definitiva los presidenciales absorben el interés de la gente. Pero, ¿cuáles son esos factores que inciden en la pasividad de la campaña según los politólogos? En este punto está la tecnología, el desinterés social, el ausentismo en las propuestas, la falta de recursos, el avance en el cumplimiento a las restricciones de las leyes. Es que muchos de los actores en contienda no conectan con la nueva mente social. La mayoría de los candidatos a senadores y diputados vienen de la vieja escuela. Todavía no saben usar el internet, no saben utilizar las redes sociales. No saben sacar buen uso a la comunicación para vender su mano. En el país se ha decidido que los dos líderes políticos principales son el presupuesto nacional en el Estado y el dinero en la oposición. Para esos expertos en política, los debates de campaña se concentran ahora en desmoralizar y atacar a su adversario. Y bueno, faltan 38 días para las elecciones y ahora habrá que esperar cuáles serán esas estrategias que van a implementar tanto los partidos políticos como los candidatos para conquistar al electorado el próximo 19 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!